Imágenes como estas se multiplican por estos días en barrios de Granma, provincia ganadora de las actividades centrales por el aniversario 59 de los comités de defensa de la revolución. Con el sano orgullo por saberse merecedores de la condición de vanguardia nacional de la organización, los sederistas granmenses participan en jornadas masivas de limpieza y embellecimiento de los barrios para garantizar que la provincia luzca sus mejores galas el próximo día 28. En cada una de estas actividades trasciende la voluntad de los vecinos de empoderar la cultura del ahorro ante la actual coyuntura energética que enfrenta el país. Nosotros contribuimos al ahorro energético haciendo también barrio debate en cada uno de los CDR para que las personas tomen conciencia de la necesidad que tiene el país de ahorrar la energía eléctrica. Estamos cooperando fundamentalmente en nuestras casas, ¿cómo? Evitando el exceso de gasto de corriente. Generalmente los cederistas debemos tener una conciencia clara del momento histórico que estamos viviendo. Siempre nos mantenemos unidos, siempre luchamos de frente, persona a persona, familia a familia, cederista a cederista, porque somos una gran familia preparada para enfrentar cualquier situación. Así, conscientes de las actuales circunstancias y con la motivación especial de haber repetido el resultado conseguido en el 2006, cuando la provincia acogió las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional y dos meses después resultó ganadora de la emulación nacional por el aniversario de los CDR, los gran meses festejan lo alcanzado y aseguran que van por más. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Daria Díaz Borrero